Bueno, bienvenidos a este video tutorial sobre el uso de Daikon Cleaner, el cual es un software en Java que nos permite organizar, importar y exportar imágenes Daikon. En este caso voy a explicar de manera muy breve cómo usarlo. Si usted tiene acceso a un servidor Pax, del cual pueda directamente comunicarse y retraer las imágenes Daikon, es una de las mejores opciones, dado que usted traería imágenes Daikon directamente desde el servidor. Si no, pues básicamente requeriría una USB o un CD para poder utilizar este software. Ahora, en el caso del servidor Pax de su institución, básicamente lo primero que tendría que hacer es configurar esta sección que es Remote AA Daikon. Aquí pues básicamente requiere información sobre el IP, sobre el puerto. Esto solamente se necesita hacer una única vez al inicio del programa. Luego no es necesario hacerlo. Y en el caso de que usted quiera buscar una imagen en el servidor, usted básicamente pone, por ejemplo, el ID del paciente y le da Query. Y aquí, por ejemplo, este es el Pax de mi hospital, pero pues ahorita no estoy conectado. Entonces, básicamente le da aquí Aceptar y él automáticamente buscará si la imagen está presente o no. Si la imagen está presente, aquí se activará esta ventana y luego de que se active, usted le podrá dar Recuperar. ¿Listo? Y digamos que eso generará que sus imágenes queden en el computador. En este caso, vamos a utilizar la sección Importar. Aquí voy a importar un conjunto de imágenes, un segundo, están aquí, que puede ser, por ejemplo, la copia de un folder de un DVD o un CD. Una vez que se copien las imágenes, van a quedar en esta otra ventana que se llama Original. Esto se demora a veces unos segundos, depende también de la potencia de su computador. Aquí en este caso ya aparece mi participante. Aquí lo tengo ocultado la información, dado que aparece con el nombre completo y cédula, que básicamente son datos sensibles. Ahora bien, si yo quiero limpiar o anonimizar las imágenes, básicamente me voy a estas dos secciones. Y en la primera de ellas puedo, por ejemplo, básicamente me dice reemplazar el nombre, el ID o el accessionNomber. El accessionNomber, recordemos que es el número específico que se da para cada neuroimagen dentro del PAX. Entonces, en teoría, pues el accessionNomber, pues es también un elemento de identificación, si por ejemplo yo tengo también acceso al PAX. Entonces, yo quiero reemplazar el nombre, voy a poner, por ejemplo, un código. Este puede ser un código aleatorio. Un código, por ejemplo, 01. Perdón, 01. Aquí también poner código 01. Muy importante evitar el uso de espacios. Si usted requiere poner un espacio, sencillamente ponga, por ejemplo, raya abajo. Eso puede ser algo muy útil, pero no poner espacios. Yo puedo remover dentro de los header del Daikon otros aspectos. Aquí yo voy a deschequear los UIDs y voy a deschequear también esto del equipo. También podría chequear, por ejemplo, si quiero remover el nombre de la serie, el nombre del protocolo, identificadores del dispositivo. Hay que tener cuidado de no remover todo porque podría llegar a generar dificultades al momento de la reconstrucción o de conversión a otros formatos como Nifty. Ahora, una vez que yo ya sé cómo lo voy a renombrar y qué cosas quiero remover, selecciono la carpeta en donde estoy y le doy clean. Entonces, aquí básicamente lo que está haciendo es tomando sujeto imagen por imagen. Yo también puedo hacerlo por varios sujetos. Eso también se puede hacer. Hay que recordar que este, o vale la pena notar, que este sistema de Daikon Cleaner es muy demandante en algunos casos de memoria. Entonces, puede ser algo demorado si cuentan con un computador con baja memoria RAM. Aquí ya está limpiado el participante. Entonces, está código 01 dos veces porque uno hace referencia al nombre y otro hace referencia al ID. Si yo lo quiero exportar, hay que tener en cuenta que si yo quiero exportarlo, es importante saber cómo lo voy a exportar. En general, él lo va a exportar en una subcarpeta, pero si yo no chequeo esto, que es nombres jerárquicos en la exportación, lo que él va a hacer es exportarme todas, absolutamente todas las imágenes dentro de una sola carpeta. En general, y pues digamos que para aquellos que requieran estos archivos para luego convertirlos a versiones Nifty o versiones de otro tipo, lo más recomendable es tener separadas las secuencias o las series por carpetas. Si yo chequeo esto, es lo que me va a permitir. Entonces, vamos a hacer la exportación. En este caso, me voy aquí a escritorio. Aquí yo ya tengo una carpeta creada, que es código anonimizado 01. Le doy a seleccionar y en estos momentos ya lo que él está haciendo es exportándome todo el conjunto de archivos Daikon a una única carpeta. Listo, entonces ya voy a quitar esto y aquí entonces tengo mi carpeta, listo y voy aquí a moverla un poquito. Y aquí entonces tengo toda la información ya exportada. Entonces tengo un directorio llamado Daikon Dirt. Tengo un folder que es Daikon. Aquí está el nombre y entre corchetes lo que vendría a ser el ID. Aquí sería el protocolo de resonancia en este caso. Y aquí las series o las secuencias que nosotros teníamos dentro de nuestro estudio. Dentro de cada una de ellas, me voy a encontrar finalmente todo el archivo Daikon. Listo, entonces esta es una de las formas en las cuales podemos exportar archivos. Mi recomendación es que posterior a esta anonimización, si ustedes quieren compartir información en formato Daikon, todavía no convertirla, pues una forma fácil para poder hacer esto es a través de la creación de un archivo ZIP que puede ser básicamente un sistema ZIP o puede ser TAR-GZ. Esto puede demorarse un poco mientras se hace toda la comprensión de las imágenes. Esto también es algo recomendable en la medida en que, por ejemplo, la versión ZIP es solo un archivo y pesa en este caso 233 megas. Y pues digamos que facilita mucho la subida a cualquier tipo de sistema en la nube, como bien sea OneCloud, NextCloud o cualquiera que ustedes usen. Bueno, muchísimas gracias. Este era sencillamente una ejemplificación de cómo utilizar el sistema Daikon Cleaner para limpiar imágenes. Muchísimas gracias y nos vemos en otro videotutorial.